Bienvenidos a Troxytrailers y hoy amigos tenemos un camión Freyliner, es el FLB, un camión chato y vamos a encender su motor Que bien suena ese motor Caterpillar, 400 caballos de fuerza amigos acoplado a una caja de 10 velocidades Y que es lo que llevamos de trailer, que es lo que llevamos el día de hoy de remolque, hoy traemos una góndola amigos, vean, bien cargada, bien llena, 3 ejes en la parte trasera Y vamos a ver cual es la carga, checamos por acá el dato, cuanto es, cuanto es, 17 toneladas de piedra caliza, muy bien amigos Y donde estamos el día de hoy, hoy nos encontramos en Durango, estamos en esta población que se llama Santa María del Oro Y vamos hacia arriba amigos, vamos a Chihuahua, el estado grande, vamos hacia Parral, son 240 kilómetros Es una carretera sencilla, es una carretera de dimensiones angostas, realmente pues vamos a ver si no está tan problemática Y pues vámonos amigos, vámonos, vámonos, ya estamos listos, ya está todo listo, 3 ejes en la parte trasera, muy bien amigos Vean que corto está el chasis de este camión, eso es bueno para no meternos en problemas con las maniobras Todo perfecto, todo luce bien, hoy lo traemos en un color plata, en un color gris y vámonos para adentro amigos Adentro la cabina está, muy bien amigos, me gusta el detalle, una construcción muy bien, vaya, definida Y vamos ahora para la parte trasera que les voy a mostrar lo que es el camarote, chequen esto Ahí está Harvens, Harvens es el desarrollador de este mod y vaya, ya es un clásico este Freiliner FLB Muy bien amigos, el camarote ya lo vieron, y si nos vamos desde aquí, no como creen, vámonos hacia el frente Hay que tomar el control de esta unidad, hay que ponerle ya las manos al volante amigos Y nos vamos, apagamos las luces, no es de noche, apagamos esto también O quizá nos vamos así con el tablero encendido, miren, nada más con el tablero encendido para que ustedes vean de una mejor manera Y pues vámonos amigos, traemos hoy 10 velocidades, hay que recordar el diagrama de las 10 velocidades Es diferente al de 13, es diferente al de 18, entonces hay que poner atención, vámonos amigos Ya desde adentro se escucha menos el motor, tiene un buen aislamiento esta cabina, vaya Perfecto, salimos de este lado, vamos a darle la vuelta a la empresa Por aquí no, miren, aquí es donde se guarda la maquinaria Pero ahí no, ahí hacia, ¿qué lado? No amigos, es hasta acá Aquí ya podemos dar la vuelta y nos dirigimos hacia la salida de la empresa La salida está en la carretera ya, a ver, vamos a poner el GPS por acá Ahí tenemos un GPS, miren, mejor de ahí lo vemos O les ponga este recuadro, es que a algunos les gusta que les ponga este recuadro Mejor se lo vamos a dejar Y de aquel lado está cerrado, miren, cerrada la carretera, nadie pasa Entonces pues vaya, ni para qué querer pasar para aquel lado Nosotros nos vamos hacia la derecha y ahora sí a comenzar este viaje amigos Vamos a entrar al poblado Santa María del Oro Entonces no le voy a meter más velocidad, ya con esta es suficiente Vamos a entrar a un lugar donde no tenemos que ir a exceso de velocidad Vámonos para arriba No se ven topes, ¿verdad? Ey, 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 espérate, espérate, espérate compadre Estos topes son rudos, eh Ah, se escucha bien ese freno de motor, eh Me gusta como se escucha Sube, 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 sube Eso es Ya luego, luego nos vamos a enfrentar con subidas locas, vean Vámonos Ya, hasta aquí Con esta velocidad únicamente amigos Ya, no más, no más, no más Bueno, sí más porque ya se ha acabado esa pendiente Está una curva en pendiente Lo cual es muy peligroso amigos Es muy peligrosa pasar esa parte Pero ya, ya lo hicimos bien Sigue pendiente Seguimos subiendo, vean Subidas peligrosas Venga, 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 venga Sí que esta carretera está buena, eh No, cual subir velocidades amigos Ahorita no vamos a subir velocidades Sube, 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 sube Yo confío en que sí sube Ahí está, subiendo Y ahora sí, vámonos para arriba amigos Vamos a clavarle ya la velocidad número 6 Hay que recordar que hoy traemos una caja de 10 velocidades Perfecto Escuchemos esa máquina Miren, más adelante tenemos que hacer conexión hacia la izquierda Eso es Está reducido el espacio para circular Tenemos curvas muy cerradas Curvas tan cerradas Pero afortunadamente no vamos tan rápido Vaya, este es un espacio donde no podemos ir tan rápido Si no ahorita efecto totis y nos volcamos No, no, no Así es que tranquilos amigos Tranquilos, tranquilos Vámonos Vámonos Más velocidad Y ya casi llegamos, ¿verdad? A donde vamos a conectar Es hacia la izquierda Más adelante Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos a dar vuelta ¿Para dónde? ¿Para dónde amigos? Es izquierda Ok Izquierda, izquierda, izquierda Es hasta donde está aquel tope Aquel reductor de velocidad Pasamos, pasamos No viene de qué lado No, del otro lado Del otro, del otro, del otro Tampoco No viene nadie Entonces amigos Vamos a hacer ya la maniobra Para incorporarnos A la carretera Hacia la izquierda Venga, 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 venga Eso es Estos topes que están pintados Generalmente no son tan altos Ahí está, miren No, ni lo sentí Nada Vámonos amigos Ahora sí a meter la velocidad Parral derecho Claro que sí Estamos en el camino correcto Amigos Y ese es nuestro destino Parral Chihuahua El estado grande Venga, 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 venga Más velocidad Disminuye a su velocidad No, no ¿Cómo creí? Ya vamos a disminuir velocidades Pues creo que nada más Es por un cruce peatonal Por aquí ¿No se ve tope? No, no se ve tope Entonces Circulamos A velocidad Venga ¿Cuánto es el límite aquí? 80 kilómetros por hora Yo voy muy bajo Estamos como en 66 Entonces Vamos a buscar 80 85 80, 85 Por ahí le metemos ¿Va? Venga, venga, venga Vámonos Otra velocidad más Ya andamos en la velocidad Número 9 Únicamente nos falta una Para desarrollar Todas las velocidades Del camión Este camión Trae una transmisión Y Don Fuller Y Don Fuller De 10 velocidades Amigos Nada más Y vean Ya andamos arriba Con el exceso de velocidad Tranquilos Tranquilos 85 Andamos 5 kilómetros arriba No hay tanto problema aquí Más adelante Creo que sí se complica Porque la carretera Pues empieza a tornarse Con más curvas Entonces Hay que tener cuidado Amigos Porque es una carretera Angosta Chequen nada más Carretera Angosta Muy, muy angosta Freno Más vale Más vale Amigos Porque ya de este lado Ya empezamos a ver Barrancos Vean No está tan profundo Pero aquí fácilmente Se puede provocar Un accidente Vaya Vamos bien Vamos bien Con cuidado Es el letrero Que nos dice Canutillo Izquierda Hidalgo del Parral Hacia enfrente Derecho Ok 94 kilómetros por hora Ya tan rápido En esa bajada Es que esas bajadas Se incrementa demasiado La velocidad Vean Ya vamos a tres dígitos Eso no Eso es imperdonable No No tenemos que ir tan rápido Si queremos Llegar con bien En este trayecto Que estamos haciendo No le debemos de meter Tanta velocidad Que bonito puente Al que acabamos de pasar Amigos Un puente Metálico Un puente de acero Venga Venga 95 Bueno 95 Si Pero ya 100 No Ya esos tres dígitos No Por acá está otro letrero 80 kilómetros por hora Tiene peralta ¿Tiene peralta esta curva? Si Si tiene peralta Y lo tiene Si lo tiene correcto Si Si lo tiene correcto Ok Pero acá Llegamos a un poblado Espérense Es un poblado Bueno Es una parada Ahí para Subir pasaje Para subir pasajeros Pero También tenemos Una estación de combustible A la izquierda No se ve como poblado Vaya Miren El de lado derecho Parece como si fuese carril Pero no amigos Ese es acotamiento Entonces Hay que tener cuidado ¿Qué dice? Bienvenidos a Chihuahua Bienvenidos a Chihuahua Dice Durango Les desea Buen viaje Así es amigos Se termina Durango Bienvenidos Chihuahua El estado grande Ahí está amigos Ya llegamos Al estado grande Ya llegamos a Chihuahua Punto de revisión Órale Charcos A la derecha Llegamos amigos A los charcos A los charcos Y no es Michoacán Andamos hasta Chihuahua Ahí está Revisión Ya nos van a revisar ¿Qué? ¿Qué lleva? ¿Para dónde? Para Parral Vámonos amigos Ya Está buena esta caseta De control Vámonos ¿Qué? Metenle el convertidor Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Si no le van a regresar para que vean Ahora estamos pasando un poblado Miren ya tenemos algunos vehículos A la derecha Cuidado, cuidado, cuidado Alcanzamos a pasar bien Pero estos topes son más de respeto Chequen, estos topes si están más altos Ah que bonito se ve el camión Miren Vamos a encender luces altas Ahí está, de todas las altas Intermitentes para que se vea mejor El motor Ay carajo Ya llegué, ya llegué, ya llegué a otro Ya llegué a otro Me lo paso, me lo paso Ya vámonos para adentro amigos Ya desde aquí si vemos bien Ahí nos pasamos un tope Pero ah que bonito se escuchó verdad El motor se escucha de maravilla Esos 400 caballos de fuerza del Caterpillar Con cuidado, con cuidado Y vámonos para afuera Escuchemos el motor amigos Vámonos para adentro Cuánto nos hace falta 84 kilómetros para llegar a nuestro destino Parral Ya vamos a llegar a Parral amigos Wow Que bien, que bien Coppel Ahí vemos de Coppel Miren Otra velocidad más de una vez Puente El Mirador Otro puente Y de este lado parece ser que está más amplia la carretera Ya pasamos la parte angosta Yo esperaría por acá Que igual A lo mejor hubiese una parte Donde el acotamiento no existe Pero a lo mejor para acá Miren ya Se mantiene así Es probable 85 kilómetros por hora El límite se mantiene en 80 Es constante Por acá estamos Unos tonos 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 Unos conos ¿Cuáles tonos? Unos conos 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 Ya se nota Que le está costando Un poquitito de trabajo al camión Realmente sube bien Es una buena combinación La que traemos el día de hoy Bajando velocidades Porque por acá se viene El curverío Chequen las curvas que se vienen para acá Sí, como para bajar con precaución Digamos que sí podemos bajar a velocidad Pero con precaución vaya Con precaución Con cuidado Con cuidado 80 se mantiene el límite de velocidad Pero No vamos a buscar los 80 Y ya está Parral Miren Ya llegamos a Parral Fácil y sencillo Estamos ya arribando A las orillas de Parral Y aquí ya se convirtió en ascenso En subida Venga Venga, venga, venga Sube Porque sube Qué bien, qué bien, qué bien Más adelante tenemos una glorieta Disminuye a su velocidad Ok Hidalgo del Parral Llegamos a Parral amigos Circulación Circulación para la derecha Ok Y si yo me quiero ir para la izquierda No, no se puede Como creen Es para la derecha Amigos Es para la derecha Circulación Ahí está No viene nadie No viene una camioneta Pero viene lejos Pero viene lejos Bueno, ni tan lejos Venga, ahí viene aquí Uy, 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 uy Vente para acá No le vas a pegar Ahí está Aquí ya le vamos a poner el Es que no Vamos a dejarlo pasar mejor Lo dejamos pasar Es aquí No, aquí no es Aquí no es la salida Es hasta el otro Es hasta el otro Es hasta acá Mira Pero vamos bien En este carril Mira ¿Qué pasó? Por colisión Por colisión ¿A quién me llevé? No es cierto No sean mentirosos No me llevé a nadie Según yo no Vengo en mi carril Ahora sí que yo Vengo en mi carril bien Háblele al del seguro Y seguramente tuvo la culpa El otro No lo vi, eh No lo vi No vi con qué choqué Chocé con un fantasma El auto fantasma, amigos Aguas, aguas Con la federal Con él no hay que chocar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Bueno, con él no hay que chocar Ni con él Ni con nadie, vaya Con los federales No Vámonos Vamos en la seis Pues aquí nos vamos a mantener Ya estamos en una zona Urbana Entonces aquí más vale No meterle tanta velocidad Ey, 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 ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se frenó demasiado, ¿verdad? No te frenes tanto, amigo Se frena al pasar Vean, ahí se va a frenar otra vez Ah, no, ya no se frenó Ya no se ha frenado Nosotros bien Pasamos atrás Ok, vámonos ahora sí A pegarle más velocidad De bajada Rápido, rápido Pasamos, pasamos ¿Y dónde es la entrega, amigos? Esa está Más hacia la derecha, ¿verdad? Ok, vamos bien 62 Aquí el límite de velocidad Son 60 Ajale, ajale, ajale Cuidado, cuidado 60 kilómetros Es el límite de velocidad Ya no le vamos a meter tanto Ya estamos en una zona Urbana En una zona donde No le tenemos que meter Tanta velocidad Y se va a reducir El límite de velocidad Acá hay un letrero Que dice 40 Pero luego no están relacionados Vean El letrero dice 40 Pero por acá Está en 60 todavía Aquí es hacia la Derecha Salida Sí, todo Todo a la derecha Todo a la derecha Chihuahua Santa Bárbara Hacia derecho Y nosotros vamos Para Parral Es a la derecha Ok Entonces le vamos A dar para acá Llegamos a Parral El Estado Grande Chihuahua ¿Por qué le dicen El Estado Grande? Pues porque es el Estado Más grande de México Amigos Es el más grandote Alto, alto, alto Alto, alto Sí, sí, me voy a parar Porque es incorporación A ese carril Espérense, espérense Alto total Es incorporación A este carril Venga, venga, venga Venga ¿Pasamos? Sí, en el primer carril Sí pasamos Vámonos Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Vueltica? ¿Vueltica para la izquierda? Sí es vuelta, ¿verdad? Híjole Pues ahorita que se ponga en verde Ponte verde No, no me lo quiero pasar Eso es Que se ponga en verde Y ya nos vamos Hacia la izquierda Porque sí es para aquel lado Vean Es para allá Bájale Vamos a pasar por unos túneles Miren A ver Si vamos por abajo Miren Hasta parece Que andamos en Guanajuato Miren Si traemos los lonches No, no traemos lonches ¿Verdad? Cuidado, cuidado Traemos pasaportes Y traemos las visas Para entrar a Guanajuato Ok Alto, alto Otra vez alto Aquí es derecho ¿Verdad? Si aquí es derecho Y damos vuelta nosotros Hacia la izquierda Ok, 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 ok Cuidado, cuidado Cuidado Y aquí salen de los dos lados O nada más de uno Bueno, de este lado Déjenme ver A carajo Estamos en subida Espérate Vente, 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 vente Eso es De este lado Pues, si salimos Del otro Del otro Del otro Del otro Del otro También salimos Vámonos amigos Vámonos A un lado De un río Miren Está bonita esta ciudad Quiero pensar Que La diseñaron Tratando de acercarse A lo más parecido Hacia la ciudad Lo cual Pues se agradece Amigos Porque realmente Si es un trabajo Arduo Es un trabajo Pues donde Si se requieren Muchas horas ¿Verdad? Para estar ahí Pensando En qué es lo que van a hacer Aquí No entraron No entraron ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? No entra No entra ¿Quién la trae la velocidad? Ya, ya, ya Ya la encontramos Ya las encontramos No me escondan Las velocidades Amigos ¿Quién las trae? ¿Quién trae la velocidad? Chihuahuas Con ustedes Ven que no las encuentro Y me las esconden Órale La subida está pesada Está pesada Estamos en la velocidad Número 3 Pero hay que recordar Que esta caja De 10 velocidades Las velocidades abajo Las trae bien cortitas Lo cual es bueno Porque en estos casos Miren Logramos subir bien En la tercera Y también cuando carga pesado Se agradece Vaya Si seguimos por aquí No, ya nos tenemos que salir Amigos Ya Si para que ya vinimos una vez ¿No recuerdan? Si acuerdan amigos Para que ya vinimos una vez Aquí hay como dos caminos Nos vamos a ir Por el de la izquierda O el de la derecha ¿Por cuál nos vamos? Miren Si nos vamos por acá Es enfrentar el ascenso Bien, bien, bien empinado Pues vámonos por acá A ver A ver cómo nos va Chequen cómo está bien empinado Sube, 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 sube Si subió Claro que sí ¿Y dónde vamos a dejar esto? Miren Esto lo vamos a dejar de aquel lado Pero tenemos que meterlo ahí De reversa Y entonces Lo que vamos a hacer es Pues lo vamos a hacer Del otro lado Y sacamos la cámara Del lado izquierdo De este lado Del lado ciego Por así decirlo Pero vamos a sacar La cámara celestial Y ya con este Más fácil Llegamos amigos Llegamos a nuestro destino Ya nada más Nos queda Ah carajo Por ahí está muriado Un trailer Vean A ver si no se nos viene Para abajo Esperemos que no Madre, madre Madre, madre Madre No te vayas Ya he hecho Que con él Ya me he afectado Un 1% Hay un ligero Boot ahí Espérense ya Ahora sí Vamos para adelante Y eso que traté De alejarme Por eso no me quitan Rápido Por acá Para trayectoria Que asustan Aquí asustan Vámonos 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 Entregamos esto Y nos vamos Aquí asustan Si entregamos este Y nos vamos A negociar Está bien pegado Para acá Para no pegar De aquel lado Miren Porque está bien Cercano esto Ya lo tenemos amigos Vamos a bajar Ya esto Bajamos los patines Desenganchamos Y vamos a ver Cómo nos fue Con retraso ¿Cómo que con retraso? Ya nos dijeron Que nos tardamos Nos penalizaron 50 minutos de retraso Bueno Penalización por retraso Pero no por daño Aunque yo creí Que nos iban a penalizar Por daño Pero no Pues no Ya entregamos esto amigos Ya Por lo menos Hemos entregado Y vámonos De aquí Antes de que También nos asusten A nosotros Vean Ese remonte Como está ahí Adiós amigos Vámonos 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 Gracias.